Hola niños, mi nombre es Juan. Voy a ser su maestro durante algunas clases. Hoy vamos a trabajar con una clase de matemáticas que se llama Mil Chocolates. Para esto vamos a retomar un poco de lo que ustedes ya han visto anteriormente con lo de la fábrica de chocolates de Don Vicente. Bueno, vamos a abrir su libro de matemáticas en la página 87 para empezar a hacer la actividad. Bueno, tenemos la primera interrogante. La primera pregunta, ¿cuántos chocolates van a recibir en el Hostal de los Zapos? Bueno, para esto nosotros sabemos que el Hostal de los Zapos compró 6 cajas de 100 chocolates cada una. Así que vamos a sumar 6 veces 100 chocolates y nos va a dar el resultado de 600 chocolates. Vamos a pasar. Siguiente pregunta, ¿cuántos chocolates recibirá la familia López? Bueno, nosotros sabemos que la familia López compró 24 paquetes, 24 paquetes de chocolates. Así que cada paquete, como nosotros ya sabemos, trae 10 chocolates. Lo que vamos a hacer aquí es multiplicar 24 por 10 y nos va a dar un total de 240 chocolates que son los que ellos compraron. Luego tenemos otra pregunta por aquí. ¿Se podrían juntar los paquetes de la familia López en cajas? Bueno, nos pregunta que si los paquetes de la familia López se pueden poner en cajas. Bueno, nosotros sabemos que cada caja de chocolates tiene 10 paquetes. Así que aquí podemos poner en la pregunta como respuesta sí, ya que 24 paquetes sería igual a 2 cajas con 4 paquetes de chocolates. Y las de la familia Fernández, bueno, las de la familia Fernández en este caso no se podría, ya que pues no cumple con los 10 paquetes que debe de traer la caja. Tienen nada más 8, les faltan 2, así que no se puede. ¿Cómo lo supiste? Pues porque cada caja contiene 10 paquetes, como ya se los había mencionado. Tenemos otra pregunta. ¿Se necesitan más o menos de 1000 chocolates para surtir los 3 pedidos? Bueno, aquí nosotros lo que vamos a hacer, vamos a sumar las 3 cantidades de chocolates que compró cada comprador. Así que vamos a sumar 600 más 240 más 80. Y nos va a dar un total de 920 chocolates. Así que la respuesta a esta pregunta es menos de 1000, sumando las cantidades que ya mencioné. Y pues nos da un total de 920 chocolates. Bueno, esta última pregunta nos dice, ¿Cuántos chocolates se necesitan en total para surtir estos pedidos? Bueno, pues como ya lo había mencionado, pues la cantidad total de los 3 pedidos son 920 chocolates. Bueno chicos, pasamos a la siguiente página del libro. Nos pregunta, ¿Cómo podemos ayudar a organizar a Don Vicente los chocolates que necesita para los pedidos en su bodega, en cajas y en paquetes? Bueno, para esto, yo aquí ya tengo la tablita que viene en su libro. Sabemos que la cantidad de chocolates que tenemos que organizar son 920, porque ya nos los daba anteriormente esa cantidad. Así que nos pone aquí cajas y paquetes. Así que este número lo que vamos a hacer, lo vamos a descomponer en estas dos secciones. Aquí va el 9, porque si nosotros multiplicamos 9 por 100, por 100, nos da un total de 900 chocolates. Ok, 900 chocolates. Luego tenemos dos paquetes. Puse aquí dos paquetes, porque multiplicando dos, por la cantidad que vale cada paquete, perdón, que en esta situación es 10, nos da un total de 20. Y si nosotros sumamos estas dos cantidades, nos da en total 920. Ok, vamos a pasar, siguiente pregunta. A la fábrica llega un nuevo pedido de dos cajas y tres paquetes de chocolates. ¿Cuántos chocolates debe tener ahora don Vicente en su bodega para surtir todos los pedidos? Bueno, aquí estamos hablando de un pedido nuevo de dos cajas. Nosotros sabemos que cada caja tiene 100 chocolates, así que aquí en las dos cajas serían 200 chocolates y tres paquetes. Los tres paquetes, pues cada paquete es de 10 chocolates, así que en total serían 30. En total serían 230 chocolates. 230 chocolates más la cantidad de chocolates del pedido pasado que son 920. 920. Nosotros sumamos estas cantidades y nos da un total de 1150 chocolates. 1150 chocolates. Bueno, aquí yo ya puse media la tarea de poner ya la respuesta. Este número, como anteriormente ya lo hicimos, lo vamos a descomponer en cajas y en paquetes. vamos a descomponer primero los números grandes. Aquí se pusieron 11 cajas porque si multiplicamos 11 por el valor de chocolate de cada caja que en este caso son 100 nos da un total de 1100 chocolates. ok y 5 paquetes porque si multiplicamos 5 paquetes por la cantidad de cada paquete que en este caso es 10 10 chocolates por paquete nos da un total de 50 y si nosotros sumamos esta cantidad más esta cantidad nos da la cantidad que anteriormente ya habíamos sacado vamos a pasar a la siguiente pregunta nos pregunta ¿hay ahora más o menos de 1000 chocolates en la bodega? pues aquí la respuesta es obvia hay más de 1000 chocolates en la bodega ya que la cantidad de 1150 chocolates que sacamos ahorita es mayor que 1000 como lo sabes pues esto lo obtuvimos sumando sacamos la respuesta sumando y bueno chicos eso fue todo de la clase de hoy espero que hayan estado muy claras las 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 situaciones cualquier duda aclaración no no duden en contactarme estoy para apoyarles sin chau 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 Gracias por ver el video.